¿Qué onda mi gente? Estoy loco por la camiseta rojinera. ¿A que no sabías que después del 12-12-21, cuando el Atlas le gana la final a León y pues se corona campeón por segunda vez? Toda la gente quería la camiseta con dos estrellas y pues Charlie estaba completamente agotado. Esa semana que se juega la final no había camisetas en línea, no había camisetas después de que el Atlas fue campeón. Entonces mucha gente que tenía la camiseta con la que se coronó campeón el Atlas, que para mí esta es la más valiosa que la que le pusieron las dos estrellas luego, porque con esta pues se jugó la final ante León. La gente estaba desesperada, entonces ¿qué fue lo que hicieron mi gente? Pues mandaron a ponerle las dos estrellas como estas y este parche que es clon, no es original como lo ven ahí. ¿Cómo sabes que no soy original? Porque ahorita les voy a enseñar el parche original. Este parche es clon y pues le pegaron las estrellas en medio. ¿Y por qué le pegaron las estrellas en medio? Porque Charlie cuando ya produce más camisetas, mire lo que le pone mi gente. Le pusieron un parche en vinilo, la afición roginera se enojó completamente porque era un parche de vinilo. Ya venía la camiseta con estrellas, pero venía con un parche en vinilo muy chafa y pues iba a cuartear. Y para mí la verdad que no valía la pena comprar la camiseta si no tenía el parche original. Y pues así salió esta camiseta mi gente y entonces la gente fue a comprar este parche y pegárselo encima como la que traían los jugadores. Porque ya que los parches originales no se vendieron, los parches originales cuando el Atlas queda campeón con las dos estrellas. Después que juega en el siguiente torneo, ese parche original no se vendió porque todos se dan de vinilo. Y este es el parche original mi gente. El parche original tiene un código, como lo ven aquí. Aquí está un código. Ese código pues es de la fábrica que se los fabrica a la liga MX ya que les fabrican a los equipos solamente mil parches. Para los que no sabían, ya saben, solamente les hacen mil parches al equipo y pues toda la utilería tiene mil parches de estos. Entonces no había parches. La fábrica está aquí en Estados Unidos. Yo me encontré por suerte con una persona que me vendió cuatro de estos y pues no fueron baratos mi gente. Costaban 500 pesos mexicanos y la verdad que en México vi gente que los tenía y los vendían en 500 pesos también. Y pues mucha gente pues no lo quería comprar porque era casi la mitad de otra camiseta. Entonces la gente que sí pues tenía para pagarlo pues fue y le compró el parche original y se lo pegó la camiseta mi gente. Y ya después que el Atlas juega otra final contra Pachuca, ahora sí sacan otra producción de camiseta Charlie que ya viene con el parche original. Como ven este es el parche original, quitaron el vinilo. Quitaron el vinilo mi gente y el parche ya es completamente original. No es clon y pues estas camisetas ya cuando se juega en el torneo para el bicampeonato ya salieron con el parche original y quitaron el parche de vinilo. Ya que solamente fue una producción de vinilo. Y por qué hago esta pregunta mi gente porque esta pregunta me la hizo un amigo que tiene una página en Instagram de Atlas desde la cuna. Y pues me dijo que él tenía duda porque había visto unas con vinilo y otras con parches y ya le conté y le expliqué la historia. Así que si no se ve esa historia ya te la sabes. Esto fue un dato de logo por la camiseta rojinera. Y pues ya saben mil veces arriba el Atlas y que viva el coleccionismo mi gente. Saludos.